Bienvenidos a mi canal Diego en la lucha. Paso a hacer este corto video más que nada para expresar mi más profundo repudio sobre lo acontecido en Chile, específicamente en la ciudad de Panguipulli, que queda a 720 kilómetros de Santiago. La víctima, Francisco Martínez Romero. Francisco, él era un malabarista que estaba en la calle cuando los autos están en los semáforos haciendo malabares, resulta que un carabinero, un carabinero para variar, le pide su identidad, él no la tenía, no tenía su credencial, su cédula de identidad, y ahí empieza una discusión. Francisco tenía una especie de esos cuchillos de fantasía que se utilizan para hacer malabares. La cuestión que el carabinero terminó tirándole disparos a las piernas y terminó fulminándolo con un disparo en el pecho. El video no lo voy a pasar porque claramente YouTube seguramente me va a censurar, eliminar el video para variar. Y lo voy a dejar en mi canal de Telegram, Diego en la lucha. Acá abajo le voy a dejar la dirección para que vayan y vean ahí el video, los que no lo vieron pero esto ya se ha viralizado. Ahora quiero que escuchen el testimonio de una enfermera que estaba allí y que incluso socorrió a la víctima tratando de reanimarlo, pero lamentablemente no pudo ser. Escuchémosla juntos. Vecinos, si bien es cierto, mucha gente se ha quejado de los mochileros, creo que la violencia no se justifica bajo ningún punto. Nosotros estábamos con mi hija Amanda en la tienda nativa cuando ella se percata de que había un alegato afuera entre carabineros y un niño. Le habían pedido su carnet. Él dijo que se llamaba Franco, que hace tres años trabajaba aquí en Panguibuy y que no tenía carnet, que tenía doble nacionalidad. Le dijo que era chileno y argentino, puede ser, o alguna otra nacionalidad que no alcanzamos a vivir. En ese minuto él le dice, me llamo Franco, ¿y tú? ¿Cómo que tú? Le dice al carabinero, me llamo Franco, ¿y tú? La tercera carabinera no se ve involucrada porque cobardemente se mete a la tienda nativa y queda encerrada ahí sin prestar auxilio, sin prestar ayuda, sin nada. Se transa una pelea hasta que el chico levanta su cuchillo de malabar y el tipo, el carabinero le dispara en un pie, después le dispara en el otro pie y le disparó directo en el pecho. Tiene un disparo en el pecho con salida de proyectil. Lo vi, no me lo contaron y espero que todas estas injusticias no se sigan haciendo en Panguipulli. Carabineros se subió a la cuca y se fueron directo, arrancaron, salieron corriendo. Cuando no pude negarme y gritar que era enfermera y sacar el cuerpo de la calle con todos sus amigos hasta poder arrastrarlo a botellería O y reanimarlo todo lo que podía con toda mi fuerza hasta que llegó el SAMU. En el último control de su pulso yo ya sabía que estaba fallecido. Cuando llegó el SAMU no había nada que hacer, nada que hacer. Carabineros ni siquiera cortó el tránsito de los vehículos. Bueno, ahí está el testimonio. Lamentablemente de parte de las fuerzas policiales salieron a respaldar a este asesino carabinero diciendo que era legítima defensa porque él tenía unos sables de fantasía, ¿no? Se ve que el carabinero pensó que le iba a hacer daño con sables de fantasía. Una barbaridad, la verdad. Mi desprecio absoluto a lo que hizo este carabinero. ¿Será toda la institución de carabineros y carabineras así, me pregunto? ¿Entre ellos se protegen siempre? ¿Se protegen entre asesinos, me pregunto yo? ¿O habrá carabineros decentes que protegen al pueblo? Bueno, esos carabineros y carabineras decentes que protegen al pueblo, pero que alguna vez se animen, expongan también su manera de pensar. Si es que existen. Quizá no, quizá toda la institución de carabineros es así. Antipueblo y pro-oligarquía. O sea, defienden los intereses de un sector minoritario poderoso y al pueblo lo desprecian, como han demostrado meses anteriores en el enorme estallido social que hubo y que va a seguir habiendo en Chile. Evidentemente va a seguir esto. Y no sabemos hasta cuándo porque la actitud del gobierno de Piñera sigue siendo la misma. El carabinero sigue siendo su guardia pretoriana, ¿no es cierto? Defendiendo los intereses de unos pocos. Bachelet, ¿dónde está? Michelle Bachelet que tanto se llenó la boca hablando de Venezuela y que en Venezuela se violaban derechos humanos sin pruebas. Y las pruebas que presentó la había escrito la oposición venezolana fascista. Con eso les digo todo. La doble moral, la hipocresía, el cinismo que están expresando estos actores políticos ya es... La verdad que no se aguanta, ¿no? Y por supuesto la complicidad de los medios hegemónicos, cínicos, siempre distorsionando, contándonos a medias la verdad... La verdad que terrible situación, ¿no? La verdad mi más profunda solidaridad con el pueblo chileno que espero sigan la lucha que espero lo de la constituyente ayude en algo Tengo mis reparos, pero bueno, es un adelanto Deben organizarse en partidos políticos deben luchar desde adentro del sistema desde afuera es muy difícil el sistema es impenetrable pero deben seguir, por supuesto, en la calle también Este acontecer, este nefasto acontecer de lo que sucedió con Francisco también desató en incendios de instituciones públicas y no era para menos, imagínense un disparo en el pecho lo terminó fulminando en plena ciudad, en el centro de la ciudad si no me equivoco, a la vista de todo sin ningún problema, el carabinero saca el arma dispara y no pasa nada y no le va a pasar nada está, tengo entendido, sometido ante la justicia ¿Qué le puede llegar a pasar con lo que pasaron meses anteriores, no? en Chile con abusos constantes a los derechos humanos y parece seguir todo igual en medio de la pandemia realmente esta institución, carabineros me gustaría saber qué piensan, ¿no? en su cabeza o sea, qué piensan cuánto desprecio hacia el pueblo de un pueblo de los cuales ellos y ellas provienen pero no les importa cuánto odio que hay hacia el pueblo digo yo cuánto gana un carabinero en Chile realmente para prestarse a este tipo de de uso por parte de la oligarquía chilena, ¿no? porque los usan para proteger sus intereses bueno, en fin esto era para expresar mi indignación necesitaba hacer este pequeño video rápido con poca edición para también expresar mi más profundo apoyo al pueblo chileno necesito, por supuesto, que le den pulgar arriba para que esto circule por las redes que se suscriban y activen la campana de notificaciones y ayudémonos entre todos aquellos que hacemos comunicación digital aportando nuestro grano de arena ante los imperios de las corporaciones mediáticas tan difíciles de superar porque no solo en la televisión sino también en las propias redes con sus propios youtubers que se prestan también por supuesto por seguramente por alguna contraprestación para para vivir desinformando a la gente pero bueno les mando un fuerte abrazo y resista chile resista resista y y y y